Consigue una recompensa fácil de más de 2.000 puntos. Autorízate o regístrate en PartyMatch y conecta tu cuenta de Steam. Compite en la tabla de clasificación con tus amigos por valiosos premios. Complita misiones, gana puntos, apuestas gratis y giros gratis. Juega Dota y gana con el PartyMatch Pass. Hola que tal amiguitos, bienvenidos a una nueva guía. Les traigo guía de un héroe muy muerto hoy en día en el Dota. La Legion Commander ha perdido completo protagonismo en el parche, ya que héroes como Tassel son muy piqueados hoy en día. Muy aparte de que tiene una fase de líneas un tanto débil. Que sacan héroes muy fuertes como el Tren Protector. Sacan héroes... Como... ¿Qué otros 5 sacan aparte del Tren Protector? Vengeful Spirit. Héroes que simplemente no te hacen o no te dejan ganar duelos. Muy aparte de eso... Eh... Pues Legion es muy mal héroe. Solamente Legion es bueno si tienen un Last Pick. O sea, si tienes el Last Pick y tienes la posibilidad... De... De piquear al último. Y te das cuenta de que Legion entra bien en esa partida. Adelante. Saca a Legion. Pero en este caso yo hice un First Pick. De Legion Commander. Y ellos sí han contestado con héroes en la línea como mono. Y héroes que en general molestan como el Dathom, ¿no? Por su Grape. ¡Oh, look at it go! Igual esta línea es bastante ganable. Vamos a jugar contra Monowitch posiblemente. La Cheetah es un hecho. Esto es importante. El Tango es importante. La armadura más que nada. El puñito de fuerza no vendría mal. Juguemos para las Facebooks. La pregunta es... ¿Las Mayas son una buena compra en esta partida? La respuesta es no. No hay daño excesivo. Su daño es progresivo. Entonces, ¿cómo jugamos contra héroes que no hacen tanto daño? Y que nos molestan en completamente el duelo. La respuesta es jugar con Morty. Si le esconde le tiras a Arro o nada. Con Arro y su congelada no se va a putas. Sí. El Arro no se va, güey. El Arro tiene que venir. Si escondite el Arro nomás. El Magnus ya me conoce. El Magnus ya me conoce. Si insistas. Sí, Dazzle Medio. El Dazzle Medio es muy popular. Dazzle Offlane y... Mualestan mucho el duelo de Legion Commander. Que es otro detalle de ellos. Ah, nuevamente acá solo escalar a Arro. Estoy muy salado porque me cayeron doble copito. Me desgastaron muchísimo. No solo juguemos para las faceboots. Intentemos asegurar al mago. Mirana va a sacar Dagon. Jajajaja. Esa es mierda Da golpe Yo no puedo hacer nada al respecto Más o menos, solamente con ver los índices de Miranda me doy cuenta que juega mal, ¿no? Así que mi objetivo en esta línea no es ganarla, sino farmearla O al menos no fidearla, ¿no? Recuerden que estamos jugando con un counterpick que es el mono Así que solo es farmear Solo es farmear y si es que el mono se equivoca lo matamos ¿Qué significa que se equivoca? Pues no malgaste habilidades Que se deje de desgastar mucho en la línea Cosas así Absolutamente Orders recibidos Este item también es bastante bueno Witcher tiene Maladie y tiene Stunt No quiero lidiar mucho con el Witcher por eso juego del lado derecho Aquí podría morir, pero Miranda salta Y aparte se mueve Tenemos un support muy malo con nosotros Y tenemos dos héroes que nos molestan mucho en la línea Cuando ellos avanzan yo debo retroceder No puedo hacer más por el momento O sea, solo están controlándome un poco el farm y los niveles Pero estoy bien Solo debo evitar que el Witcher y el mono se junten Cuando se junten empiezan los problemas Porque me castigan pues entre los dos El mono está medio agresivo pero no está haciendo nada Más haría si me negara los trips Nada que un poco de agrocontrol no pueda hacer Hasta la madre me cayó el coquito dos veces Otra vez Estamos sacando a full velocidad Porque no tenemos un support decente en la línea Tengo que jugar a ganar niveles nomás Y luego ya veré que hacer en el mapa No siempre se puede tener los mejores comienzos No quiero lidiar cerca del monito El Witcher anda débil Ya ha perdido mucho mano El pull al menos está libre Para que Mirana lo pueda hacer Al menos sabe pullear Es un buen avance Retiro lo dicho No se ha pulleado No se ha pulleado muy bien No puedo desgastar al mono por mi cuenta Necesito la ayuda de Mirana Pero Mirana está más centrada en bajarse los neutrales Pobrecito la mirana Mono trae botas y una máscara Ahora trae Facebook Está aún más difícil la línea Con esas Facebook se va a acercar fácilmente a mí La segunda habilidad todavía está Estoy por verdad Estoy viendo si se me va a servir El carequito de armadura está bien para mí Quiero la segunda habilidad para limpiarme de alguna habilidad negativa La tercera no la necesito mucho No quiero tradear muchos golpes No me conviene la verdad El mono trae faces Así que tiene cierta ventaja Se puede acercar rápidamente a mí Y aguanta bien los golpes Mucho trae bomba Y esos cositos El mono está bugueado visualmente Pero estoy molestando Y estoy intentando alejarlos Para que me dejen ganar el loto Esto me va a servir mucho Vamos a cambiar el loto Por la línea de armadura Y quiero seguir jalando agro Pero voy a jalar de otras líneas Porque el mono no se muestra Y antes de que el mono me desgaste Yo lo desgaste a él Y aseguro al menos un creep de tres Y nuevamente hacer el pull Ya hizo algo Quitó un guard Lo pierdo Lo complicado ya pasó Lo complicado era la línea Ya tenemos face Y tengo un lazo de viento Con esta doble combinación de Aether Tengo buenas velocidades de movimiento Y armadura Junto con daño adicional Así que con eso estamos bien Palar agro es mi prioridad ante todos El mono quiere ir a robar la ruma de minuto 7 de la miranda Se puede morir de hecho el mono Ah, se fue No estoy listo Ya tengo mis face No sé, voy a poder lidiar mejor en la línea Ahora, en el juego No tenemos mucho daño Nuestro daño es más que nada progresivo Si nos ponemos a pensar Maiden no hace mucho daño Miranda no hace mucho daño Ode tampoco hace mucho daño Demoramos, ¿no? No es como un Tupor Lion Una Dark Willow, ¿no? Esa clase de eres Haz la mierda Soy mega salado El coco me ha caído cuatro veces Rotación de Maiden Me sirve Juegan muy agresivo Pero no juegan muy Muy bien Vamos a aprovechar este momento de paz Empujar inmediatamente la línea Y sacar la mayor cantidad de plata posible El mono va a salir en un momento Quiero farmearme este casito El casito de la armadura Mirana va a sacar Dagon Al menos con ese Dagon Creo que podemos hacer algo más de daño Debo mantener un poco de distancia Porque el mono sí me puede matar Pero necesitaría que primero El Witch esté cerca, ¿no? Intentar matar al Witch Doctor Está muy pendejo Ya traen niveles Esta partida Esta partida está un poco difícil Qué peor hermano, joder Está bueno, está bueno Al presionar abajo Bueno, como saben que soy yo Ese mangos me sacó desde el inicio Me van a previsar mucho a mí Así que para mí eso está bien Es fuego psicológico A mí no me interesa ganar duelos Me interesa que la gente muera Ya sea con o sin mi duelo ¿Por qué? Porque los niveles son más importantes Ahora, no quiero pushar esta línea Quiero que se mantenga lo más atrás posible Witch Doctor asumo que ya debería tener casi nivel 6 O ya es nivel 6 Es nivel 5 El Witch está acá y el mono está acá Yo estoy muerto No hay forma de que yo pueda sobrevivir Ah, el mono está en top De mínimo pasarle Ok, más fácil para mí Puedo farmear tranquilo esta línea Menos mal el mono se puede a molestar a otras líneas Vamos a aprovechar eso Y vamos a pushar esta línea Y vamos a forzar que vengan No, hasta podríamos matar a alguien Witch o al medio Mono en top lane Esta línea está libre para mí ¿Tengo el TP? No Tengo que hacer la mayor cantidad de presión posible Miren lo que el mono está hueveando por el mapa Todos están yendo en medio No tengo TP Estoy viendo igual la pelea Mi TP está por cargar Ya, Phantom TP va ahí Están peleando de lo más chévere Bien Han contestado bien Excelente Buen TP nos la falta más fácil Para contestar ese intento de De gank Como lo ve Muy buena jugada Y abajo Esto va a caer Es inevitable Así el mono venga Esto va a caer Tenemos mordia Esto va a hacer todo el daño que necesitamos El monito El monito El monito Santarín Ya hizo sus cargas de su palo La mirana tiene Dagon Podríamos utilizar la mirana para matar al mono No voy a tener miedo de salir acá El mono se fue Tengo el TP Un TP Excelente Esta es la mejor forma de contestar Solamente tepeando. No necesitamos movernos por todo el mapa para sacar kills. Eso lo haremos después. Por el momento está bien solamente tepeando. ¡Ah! ¡El Witch está acá! ¡El Witch está acá y el Magnus tira el Haga! ¡No sabía eso! ¡No! Nuevamente hay que seguir farmeando. No tenemos prisa por matar el mapa. Mi objetivo al fin y al cabo es la Daga. De la Daga voy a sacar más kills. Siempre hay que tener un TP. Siempre. Nunca olvides eso. El TP nos va a ayudar siempre a contestar con las líneas picantes. Las líneas donde las necesiten, ahí se te haré. No solamente para matar. La Core Neutral puede ser esta. ¡No, ya si te rima, cuidado! Hay mucha gente en Top Play y Miro no tiene mucho valor ahorita porque hay un dato del juego. No quiero pelear acá. No quiero pelear porque hay un dato. No me conviene ir de frente. Me conviene llegar al último. Este Clinkz? Dudo que lo puedan matar pero quien sabe capaz de estar en contra de ellos. Estaba distraído, este Smog es por los huevos, yo no voy a ir caucita, lo siento, no tengo daga Tenemos que andar juntos Loco, déjate que quieres farmear un... ¡Pipe! No quiere jugar en ti, hijo Tenemos que usar el Legly, papi, y quiere pegar Crips, loco Pero no puedo pelear, el soldado está ahí esperando Tú bajale la vida, yo le escogí lo seguro, nada más Supongo que ya bajo la vida, si no me puedo acercar Ya, ya, ese tutorial no sirve, pues dale, hermano ¿Listo? No, no, no Necesito mi laga para jugar, ya me falta un poco Qué cholo este huevón No, jajajajajaja Ay, quéına de esto, gente acaba de subir mi cuantita recién subidito, recién busteadito Aquí tenemos daga, vamos a comprar polvo porque hay un flink en juego Héroes contra los cuales puedo abusar El Dazzle, el Wicho El Clinks A estos los abuso El detalle ahora es que Nadie se está mostrando en el mapa Y si no se muestran es porque están juntos Y si están juntos el duelo se complica Ya, puede ser acá un TP para matar al Dazzle Siempre el Dazzle va a ser mi objetivo Puta su madre, me cagaron el mono de mierda GG, mano Como les dije, ellos paran juntos Necesito curarme Lo que yo no entiendo es por qué El Dazzle quiere pelear tanto El Dazzle necesita ítems Esto lo vendo Yo juego en mano, no voy a jugar ya, amigo pincho Hoy Miranda, como tienes algo, puedes bajar Puedo matar contigo al mono Tengo que hablar con la gente que quiera jugar Pero no con los que no quieren Ah, JP, contigo mato Tengo duelo Voy a jugar de mi visión, mamá Voy a esperar Uy, este monazo Puede ser, puede ser Por eso me quedé con mi achita La achita sirve mucho Contra el mono No tengo duelo No, no voy a ir al medio Ya me quitaron mi guarcito El Witcho va a sacar Dagon también Oye, ese Witcho está pidiendo a gritos que los maquen A la mierda Bala, me metieron a Arpi Y también va a sacar Dago No, este va a sacar otra cosa Puta el Ode, ¿qué está haciendo? Cualquier cosa está haciendo La BKB es necesaria en esta partida Sí, hay muchos stunts Necesito ver que lo veo El Cetro Tampoco me parece malo Ya, tengo que sacar De mi cabeza Tengo que jugar Con la gente que quiere jugar No, no quiero escuchar un toque más Este Kling es un free kill Pero ese Kling quiere hacer Lincoln Por lo que veo O quiere hacer Orkid Ahora, no hay ni un cochino guar en el mapa Uno que me dé visión El agente No veo a Dagon Lo mejor es quedarse en la jungla Y esperar que se separen para matar Porque si están juntos Y sobre todo no veo al Daxel No veo cómo pueda ganar un duelo Ok, tengo que necesitar ayuda Abajo el mono se está cuidando Lo bueno es que la Phantom está farmando Mucho cuidado acá Mucho tiempo pegando a Krypton en la línea Kling contra Odé Y ese es su versus Abajo está la Phantom Quiero llegar abajo Murió el mono y murió la Phantom La miranda está en su Dota Sacando su Dado nivel 3 La Phantom no lo veo La miranda no tiene botas No puede conectar con nadie caminando Puta, me quiero hacer Shadow Blade Pero yo sé que no es Shadow Blade Yo quiero pelear, gente Quiero que entiendan eso Pero es que acá juegan muy mal el mapa Y no quiero morir tontamente No en este juego No puedo hacer simplemente un kamikaze Y crear espacio para el mío de emo Necesito hacer algo más que eso Si no, no voy a ganar esta partida Aparte no hay buena visión La visión está en medio Y en medio siempre va alguien Y se muestra por un breve lapso de tiempo Y es el otro detalle No hay mucha info en el mapa Como nadie se muestra No es tan simple como ir y matar a alguien Porque puede estar guardeado Siempre existe esa posibilidad El mono anda avanzando mucho Puede salir algo El mono quiere farmear esto Si tiene guard acá nos cagamos No No, eso no lo intento Tenía Sentry Efectivamente Estaban listos para contestar A eso me refiero Pues Así no funciona Así no funciona Tiene que haber Alguien mostrándose Y puyándoles líneas Para que la gente se separe No voy a pegar ni siquiera esto Porque estoy a punto de sacarme un cetro En este juego Esto que la BKB no me va a servir tanto No me dejan ganar duelos Porque la gente no se separa Necesito que la Phantom tenga más items Ya va a sacar tu cetro El mono hace mucho La BKB No me libra del RP Es la huevada Y hay un Dazzle en juego El cual tengo que matar Si o si El OD Ahí está el nado El Kling sacó Orpio Si no No me gané el duelo No me gané el duelo Mirana sin botas Ayuda a la Phantom El mono no le va a ganar a la Phantom El mono no le va a ganar a la Phantom Tampoco Aunque tiene Shadow Y si tuviera Silver Edge Le ganaría Detección 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 El mono no le va a ganar a la Phantom Ay me sorprende que esa mirada sea de mortal No me jodan El mono no le va a ganar a la Phantom El mono no le va a ganar a la Phantom La mejor compra en esta partida es el Cetro Ese huechito No tengo Enrique Hay que esperar el siguiente duelo Menos mal no me ha sacado Mayas Ay ese mono si lo vuelo con mis ideas hay mucha plata con nadie viendo todo Dazzle escondada Y acá traigo un guarcito Mateo a un güey chosoncito que estaba ahí solito Asumo que no tienes mucha visión en el medio Puedo sacarte Porque el Dazzle ahí se da la cuidado Y hay otro más aquí que es el moradito No, están aquí Se están cuidando Calma, no más compasión No sé ¿No quieres hacer un rush a lo mejor? Ya dijeron rush a Al Dazzle, al Dazzle, yo me meto Tengo miedo, me muero El mejor neutral es este Ah no, colegio no Te colegio en ese latch Porque te silencio Qué huevón Cetro Puede ser No, la verdad No es Cetro, es Cigre Es mejor compro para mí 8% Sí Debería quedarme en ese ward también Pero estoy acabando mis cuiras Vamos, vamos, vamos yendo Vamos yendo, vamos yendo Farmeando y yendo No, vale Azul, la phantom se ha mentido No sé qué fue eso No sé qué fue eso Ah, cogerás listo Un pepito pa' matar Mmm, Wicho tiene Cetro Puede ser acá Duelo para mí Desactive mi Morrion por imbécil Parece que quieren recuperar la gema Pero hay fortific... No hay vulnerabilidad del courier Sería cuestión de mandar dos couriers Yo sí tengo fortificaciones No tiene, no tiene Me lleva 20 gramos ahora Yo sí tengo mi... Yo tengo 21 Oh, Dyer Tienes que fortificarlos, sus estructuras Buen trabajo Nooo, courier Puta, esto no va a funcionar A menos que juegue con las sombras Dyer es courier He bit the backrunner There's a job opening En caso de que alguien esté interesado For courier Oh, mirá a mí ir Va a sacar Lincoln El mono Yo solo necesito matar al Dazel Es el único que me complica los duelos Sí o sí tiene que morir el Dazel A menos que tenga demasiado duelo Y desinstale doble Quiero hacer Smokes Listo por ir a ganar un duelo ahí Aprovechando la visión El mono ya tiene Lincoln El Dazel está ahí todavía Tengo que ir por el Dazel Dazel, Dazel Dazel, Dazel Dazel, Dazel Bueno, Dazel Dazel, Dazel Dazel, Dazel 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 ¿Qué medalla serás pela Phantom? Yo no te creo que ese huevón sea dos dígitos, ni cagas. ¡Está muerto! Mis archienemigos están muertos, los otros no son un problema. ¿Puedo jugar en este huartito? Yo tengo buen... buen daño, ¿no? Donde chucha está el Dazzle. ¿Dónde está el Dazzle? ¡Mátame aquí! ¿El Dazzle? ¿Dónde está el Dazzle? ¡Muy bien! ¡Para la mierda! ¡Ya! ¡Pre-mecha para ellos! Ahora, el Dazzle va a jugar Lincens. Yo tendría que sacar un ítem que rompa Lincens, ¿cierto? Tendré que jugar obligatoriamente a la barba, porque otro ítem acá no me gusta tanto. A la barba es la compra más económica que puedo hacer ahorita. Sí. Para romper la Lincens, el Dazzle, la tío sí la va a comprar, eso es un hecho. ¡Más! 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 ¡Se干, tenure y hombre! Juntos aurac Katie! No, no, no... D'arque root, cocaine, nada No tiene trácnicos. ¿ reality?, ¿cómo estás bahiado? Reversion está en top Eso se vende, se vende y tampoco tengo slot para la detección Venga gente A mí el peso no me sirve Dazzle supongo que ya debería tener Lincoln y si no lo tiene igual estoy listo para matarlo Si tiene Lincoln tengo la barla y si no tiene Lincoln es mejor para mí, no le meto nada Eso, Lincoln es Kling Subir Hyrule es posible porque tenemos OB Pero es peligroso La clave es matar al Dazzle, pushar Hyrule la verdad es una tontería pero bueno Le han dado Lincoln al Dazzle Está muy complicado subir Hyrule, yo no tengo leyes así que yo ni siquiera me voy a acercar Ah, el talento de inmunidad es mejor, inmunidad mágica para mi segunda habilidad Si meto duelo cualquiera, el Dazzle mejora el duelo, la Phantom tiene a Eji Si el Dazzle está farmeando su Lincoln se fue a costa Ya estoy listo para cubrir al Odejo En un segundo También para cubrir al Odejo Y la Phantom se fue Es posible que aquí también salgan ¿no? porque El mono se fue, el mono se peó Tiene Lincoln Ahora el Dazzle tiene Lincoln, el mono tiene Lincoln Se no sirve Los que están en el fondo Miren, mira, vuelta 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 Miren, voy a pusharlo de abajo Muy buena ya no tiene mono pero aún así el witcher tiene cetro mierda ahhh! ¡Pura Terri! oh no jajajajaja quesito tetra otra gente un momento por favor a ver yo dije que nunca más iba a jugar en Perú, pero es feo jugar en Perú, así lo afirmen, es feo, pero la gente tiene una mentalidad muy mala y una actitud peor todavía y por eso es que no me gusta buscar partidas en Perú pero las partidas en Estados Unidos solamente son dinámicas y ya pero no... no son... cómo explico esto todos son dinámicas pero no hay... no hay algo más no hay un picante por ejemplo acá el picante es que la Mirana es una caca el Ode es un Nemo la Phantom Assassin casi supuestamente es de otra medalla eso es lo picante del juego, ¿no? hay personajes en este partido hay muchos personajes en este partido 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 entonces si bien eso a mí no me gusta si bien esas cosas a mí no me gustan, yo sé que a ustedes sí más que nada lo hago por eso por ustedes para que tengan algo de... algo entretenido que ver pues ¿de dónde habrá salido esa Mirano? o sea, está mal pues que juegue Dagon nivel 5 y ahora Skadi oye, casi me cagaste Peppa Kiki ¿Otro Russian y acabamos? ¿Otro Russian y acabamos? ¿O qué quieren hacer? ahora sí quieren esperar, ¿no? ah, pero cuando recién empezó la partida puta que tenemos ventaja que debemos hacer esto puta que asco Dan la Legion está en su dota ahora quieren esperar a Russian ¿quién chucha los entiende que es un juegón? yo no los entiendo vamos a sacar un duelito y me voy un duelito y me voy el huichito es el más fácil de matar ahora si hay un sapoleo por ahí me cago, ¿no? me matan ahora no haya ningún sapo manos acá el mono ahí también ya termón la meta ¿puedo escoger? escojo al... 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 al plazo al... al... ya no puedo ignorar al wicho el wicho tiene cetro y que el wicho no se le puede ignorar el wicho mata a la phantom aparte la phantom tiene scade ya la mecha 5 a 5 es muy complicada el wicho va a sacar a yon 10 ah no van a ganar por las huevas es el peor de los pedazos que nos estén remontando yo voy a hacer un fragdotto nomas y voy a romperles la base scade por qué tanta obsesión con el scade el scade no es bueno aquí la tengo que cambiar la tengo que cambiar creo un cetro 1250 oh top tower loved it i loved it jeez man no se en el granito me escabe con ¿Me dejarán ganar un duelo? El cliente irá avanzando solo. ¡Duelo gratis! ¡Duelo gratis! ¡Duelo gratis! ¡Duelo gratis! Hay un internet neutral, nivel 4 que no me percataba. Muy bien, murió el Witch. Pero ese Witch tiene Vibe, que estoy seguro. No voy a forzar una pelea 5-5. Quiero romperles la base nomás. Esto lo tenemos que cambiar. Creo que hay un mejor internet neutral. Entre todos estos, el ninja es lo mejor. No tengo duelo, no me importa matarlos. Ya, gastaron ulti de monos. Tumba, ven, tumba. ¿Qué es el rey taja acá? No, Megatrip. Trabajo de aquí. Trabajo de las monas. Trabajo de atrás. Este Magnus nada va a cargar todavía. Y no puedo ir por el mono. Solo me siga bombiendo. No me importa matarlos. Trabajo de aquí, la mano. Lo más es cargando. Lámonos, elige, lo menos pronto. No, no puedo ir por allí. Lo que tengo que hacer. No te preocupes de todo el mundo. No puedo ir por allí. Sí, no puedo ir por allí. Sí, no puedo ir por allí. ¿Queras un buen par de ahí? te hace una mierda, ellos pareciera que, o sea, en verdad ellos creen que lo que yo estoy haciendo está mal ellos me ven farmeando y creen que solamente estoy farmeando y no estoy haciendo nada aquí la gente juega sin cabeza no piensan ni mierda, solamente quieren pelear y pelear, pero hay objetivos de por medio que tienen que aprovechar, porque quieren pelear tanto en un mapa tan grande, las peleas están buenas, pero tienen que ser buenas peleas, no cualquier cochinada pues, aparte ellos tienen ventajas, estábamos hablando de que la Legion Commander al inicio es mala, porque tienen Tassel y está jugando contra Mono entonces, no hay una forma que yo me pueda acercar a ellos o matarlos rápidamente por eso necesito Daga, y que pasa si saco Daga sin Morrigan, no bajo nada, y dependo de mi gente, y ahí es depender de héroes que no hacen daño su daño es progresivo eso es el juego en general, la fase de línea es una completa basura, porque la Mirana no tiene ni idea de lo que es jugar Dota como support, puta causa, esta huevada yo te juro, te juro que lo veo en Arconte, medallitas bajitas de gente que no sabe jugar Dota, esto me ofende mucho, y me decepciona que haya un Immortem que arme así sus Itenscalls, me decepciona muchísimo, la Mirana es la peor mierda que he visto en el juego, el Ode tendrá una actitud malísima la Phantom un poco tal vez, pero al menos jugaron y entienden bien su proyección de Itens, el Ode juega bien, pero tiene una idea equivocada del juego el Ode no es un héroe que pelea constantemente es un héroe que asegura Itens Phantom no es un héroe que pelea constantemente, es un héroe que asegura Itens Legion Commander no es el mejor escenario para una Legion Commander por eso no nos conviene un 5-5 tan pronto nos conviene abrir mapa y picofear gente con la Legion no 5-5, si va 5-5 el Dota me me hace la vida imposible y ni hablar del mono que también es una molestia entonces aquí tienen que aprender a jugar con más cabeza con menos huevos es un resumen de esta partida Legion Commander, como les voy a repetir no es el mejor héroe por los héroes que hoy en día se sacan si vas a jugar Legion Commander a veces te recomiendo que juegues Morrigan porque hay muchos héroes que se curan demasiado y eso es todo espero les haya gustado esta guía avanzada nos vemos otro día con una guía adiós gracias por haber llegado hasta aquí si quieres mejorar tus tiempos, posicionamiento e itemización estoy seguro que estas guías te ayudarán si no te quieres perder ninguna de mis guías no olvides suscribirte y recuerda que el perder es parte de aprender y la constancia te llevará al éxito 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 y la constancia te llevará al éxito